Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. En el video de hoy, XRP se prepara para su viaje lunar. El titán de NFT, OpenSea, admitirá pagos con tarjetas de crédito. El grupo CME considera hacer una oferta de futuros de Solana y Cardano. Tezos actualiza su cadena de bloques, y Phantom ofrece un programa de incentivos con 335 millones de tokens de Phantom. El precio de XRP poco a poco se está acercando a un dólar. Al momento de la grabación de este video, está en 83 centavos. XRP ha tenido una tendencia a la baja durante el día. Sin embargo, la tendencia para el año es positivamente alcista. Actualmente están ocurriendo una serie de desarrollos que son un buen augurio para la eventual adopción de XRP, como un protocolo de pago convencional. Ripple está siendo demandado por la SEC, sin embargo, se percibe ampliamente como el ganador. Se está acercando el momento para un juicio sumario sobre la defensa de notificación justa. Ya que la jueza analiza a Torres, ordenó a ambas partes acordar sobre un horario de sesiones informativas. Los demandados quieren informes de apertura el 22 de mayo. Pero el demandante piensa que es prematuro, y probablemente buscará extender la demanda tanto como sea posible, ya que la demora del tiempo es su mejor arma contra Ripple en este caso. El próximo fallo judicial sobre la moción de reconsideración de la SEC podría cambiarlo todo. Una victoria de Ripple sobre esta moción indicaría que la SEC se verá obligada a producir documentos muy confidenciales sobre el discurso de Hinman del 2018. El abogado de los titulares de XRP, John Deaton, cree que la SEC preferiría llegar a un acuerdo antes que entregar pruebas tan condenatorias. Se ha insinuado que estos archivos podrían contener un análisis de la SEC sobre XRP que concluyó en que el activo digital no es un valor. Una segunda cosa importante que Ripple tiene a su favor este año es el hecho de que los bancos en todo el mundo están adoptando su red de pago. En lo que va del año, hemos visto al Banco Imperial de Comercio Canadiense y bancos en Israel, Australia y en los Emiratos Árabes Unidos adoptar la solución de Ripple para pagos transfronterizos. Es alentador ver que XRP esté recibiendo tanta adopción por parte de las principales instituciones financieras. Significa que la demanda para XRP va más allá de la compra y venta liviana de los especuladores. Si alguna de las grandes criptomonedas pudiera convertirse en el token de elección para los grandes bancos, es probable que disfrutaría de una demanda muy estable a largo plazo. Ripple, con su popular red de pagos, tiene buenas posibilidades de convertirse en esa criptomoneda. El mercado de NFT más grande del mundo, OpenSea, admitirá pagos con tarjetas de crédito y débito a través de la asociación con MoonPay. El titán de NFTs, que recientemente alcanzó una valoración de 13.3 mil millones de dólares, integrará el servicio de pago de MoonPay para permitir compras instantáneas de NFTs con tarjetas de crédito y débito. Anteriormente, los usuarios de OpenSea tenían que conseguir criptomoneda para comprar NFTs en el mercado. La mayoría de las NFTs de OpenSea se acuñan en Ethereum, lo que causa problemas en la experiencia del usuario debido a las altas tarifas de gas de la red. MoonPay espera abordar ese problema para que las NFTs sean accesibles para todos. El lanzamiento se realizará en fases y permitirá a los usuarios comprar NFTs con MasterCard, Visa, ApplePay y GooglePay. Al permitir pagos fiduciarios, OpenSea espera marcar el comienzo de la adopción generalizada y abordar los innumerables problemas de experiencia que el usuario enfrenta en medio del auge. OpenSea vio un asombroso volumen de operaciones de 14.000 millones de dólares en el 2021. El Grupo de Intercambio Mercantil de Chicago, la CME en inglés, ha estado considerando ofrecer contratos de futuros de Solana y Cardano. Val Shah, la directora de productos de acciones y criptomonedas de la CME, al hablar en la cumbre de activos digitales de CryptoCompare en Londres, se le preguntó si el Grupo de Intercambio Mercantil de Chicago estaba considerando ofrecer futuros y otros productos derivados de altcoins. Respondió, recibimos una serie de solicitudes de clientes para productos que no involucren a Bitcoin y Ethereum. Sol y ADA han consolidado sus lugares entre las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado. Los productos derivados de cripto, como los futuros de Bitcoin, permiten a los inversores especular sobre el precio de un activo sin necesidad de poseer físicamente el activo subyacente. Los inversores los utilizan para apostar sobre el movimiento de los precios y protegerse contra la volatilidad del activo. Tezos, una de las cadenas de bloques de prueba de participación originales, ha activado la novena actualización del protocolo, cuyo nombre en código es ITAKA-2. ITAKA-2 reemplaza el gobierno de consenso actual con Tenderbeek. El nuevo algoritmo de consenso de Tenderbeek permite transacciones más rápidas y aplicaciones de funcionamiento más fluido en Tezos. Además de Tenderbeek, ITAKA-2 prepara al protocolo de Tezos para planes de escalabilidad ambiciosos, como acumulaciones para ensamblado de la web y compatibilidad con la máquina virtual de Ethereum. Durante el último año, Tezos ha experimentado un crecimiento vertiginoso en la actividad de los usuarios, con los contratos inteligentes que aumentaron de 100.000 en enero del 2021 a más de 6.2 millones en enero del 2022. Tezos es una cadena de bloques de prueba de participación autoactualizable y de bajo consumo de energía que adopta las innovaciones del mañana, sin interrupciones en la red de hoy. La fundación de Fantom anunció una extensión de su programa de incentivos. Esta extensión desembolsará 335 millones de tokens de Fantom para continuar brindando ayuda financiera a los desarrolladores que contribuyen a aplicaciones imparables en su cadena de bloques. La fundación tiene como objetivo proporcionar ayuda financiera a una variedad más amplia de proyectos. Por lo tanto, cualquiera que construya en Fantom independientemente de su sector o caso de uso, será tratado de manera igualitaria y consistente. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.